¿Azules con equipo completo? ¿Fernando va por los azules? Les habla su amigo Oscar, antes que nada los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que de esta forma no te pierdas ninguno de los detalles de Hexatlón Estados Unidos. Pero bueno, el día de hoy tuvimos el duelo por el tablero del dinero, donde tuvimos grandes enfrentamientos y entre ellos quiero resaltar el de Yamilet y Denny, siento que estas dos participantes nos estarán regalando muchas emociones. Ahora que no sé ustedes, pero pareciera que la ventaja que obtuvieron con el baúl los famosos, esto el pasado martes, pues pareciera que les sirvió muchísimo en este tiro, y es que justo ahí es donde famosos tomaban la ventaja. Sin importar que llegaban después, rojos se veían con mayor experiencia en puntería, logrando llevarse la victoria con un marcador de 10 a 5 sobre azules, y logrando revelar de esta forma 5 estrellas en el tablero. Mientras que de la E contenientes, a mi parecer Chewie sigue sorprendiendo en esta temporada, como que lo veo más sólido que en temporadas anteriores. Pero bueno, ¿qué es lo que tendremos el día de mañana? Viernes 24 de Enero, y es que podemos ver que tendremos el circuito de los contenedores, del cual, si lo analizamos un poquito, podemos ver que es muy parecido al circuito de Gravedad 0, ¿no? Ya que van agarrados de un arnés. Ahora que para buenas noticias de la E contenientes, pues a excepción de Natalie, tendrán un equipo completo. Y no solo eso, sino que Jorge regresó haciendo puntos, ya que si lo analizamos, me parece que Chewie, Denny, Paula y Jorge serán factores el día de mañana. Mientras que de la E famosos, Fernando ha dejado en claro que va aprendiendo de sus errores, e incluso de broma va a estar diciendo que se cuiden los azules, por lo que en este circuito tendremos como tiro final, el lanzamiento de bolas de boliche, donde el ganador podrá llevarse un beneficio especial, del cual no sabemos que es en específico, pero me imagino que podría ser, no sé, un viaje o una ida de antro, algo así, ya que los participantes al saber del premio, se muestran súper emocionados. Ahora que en esta competencia también, veremos el primer final de antología, y me refiero a que rojos y azules, tiran los pinos al mismo tiempo, e incluso Erasmo reconoce que ha sido de los finales más cerrados, por lo que eso nos indica que tendremos una competencia súper emocionante y súper cerrada. Pero bueno, ustedes que opinan amigos, estaré leyendo todas sus opiniones, asimismo no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. De igual forma amigos, agradeceré si pueden suscribir a nuestro nuevo canal de cine, llamado Cine FM, con videos muy divertidos. Repito amigos, Cine FM, espero que les haya encantado este videito, y hasta la próxima.